CONTRATACIONES DE BANDAS SOLO LAS MEJORES MÁS MÁS ZAPAPELLA, ZAPAPELLA Y ARRIVAS EL AYAMOS CABINTON AHI VA LA GENTE QUE ONALA VENANDO LAS AL BAPS Que luego los penecas Que van a disfrutar a Mariano Con su camino, y con mucho gusto Así es Hola, 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 un saludazo Que me están haciendo conocido También a las redes sociales ¡Saludazo, saludazo! ¡La rechona que se va a ir ¡Mira de su corazón! ¡Mira de su corazón! ¡Mira de su corazón! ¡Mira de su corazón! ¡Llevar siempre, simple! ¡Mira de su corazón! ¡Mira de su corazón! ¡Mira de su corazón! ¡Saludazo, saludazo!